¿Cómo calienta? 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 ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Ahí! ¿Dónde está el muñeco? ¿Yampier? ¿Dónde está? ¡Ahí está! ¡Ya! ¡Vamos! 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 El fuego te renueva ¡Jamila! Yo voy a ser el primer en clasearse Dice el primer en clasearse Hermana, yo voy a ser el primer en clasearse Dice que tiene tu foto calate Dice mira, aprovecha, tu foto calate junto a una probaca Yo río pues, yo río ¡Camila! ¡Camila! Esta chiquita ha comido churros Pasa frío Y... Y... ¿Y después de esto qué hay? Ah, porque se quemó todo No, pero no Es algo más Se lo hicieron y ya Ya No, en serio No, en serio Ahí está, ahí está Vele Toto Lo No te veo Ahí está Bueno entonces va Ahí Más acá, más acá, Giovanni, más acá. Más acá, más acá, más acá. Más, 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 no se ve, no se ve nada. No se ve, no se ve nada. Ay, qué ejemplo. No se ve nada. Pero que nada, ya no se ve nada. No, 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 no.